Bueno, estos acordes de Money for Nothing, que creo que además ha sido la canción más vendida, incluso por encima de la de Sultans, el grupo Dine Street con esa guitarra fabulosa tocada siempre a mano, con esa mano derecha prodigiosa de Marc Knopfler, pues tiene una complejidad, sobre todo en los tiempos, en la gestión de la combinación de las notas bajas y de los acordes y en la gestión de los tiempos. No es sencilla y como además yo no soy un guitarrista, pues voy a hacer una aplicación, vamos a decirlo así, sencilla, pero más que suficiente para todos aquellos que queráis de alguna manera tocar esta canción, tocarla con vuestro grupo, etcétera, etcétera. Así que vamos allá con ella para que todos nos sintamos, digamos, por lo menos satisfechos con ello. Vamos a ver. Los acordes son el sol, ¿de acuerdo? Así que empezamos. Nos situamos en el quinto traste, ¿de acuerdo? Y colocamos el dedo anular sobre el séptimo traste en la tercera cuerda, ¿de acuerdo? una, dos, tres, aquí. Y dejamos libres y tocamos siempre en la cuarta y la tercera cuerda, que es lo mismo que hacerlo aquí en sol, pero hacerlo aquí para conveniencia de lo que es el seguimiento del propio acorde. ¿Ves? Es pa, 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 y siempre combinando con el bajo ¿de acuerdo? y ahora sueltamos repitamos es lo mismo si toquemos un do un la sostenido y vamos a sol en las dos cuerdas volvemos a repetir tercero y cuarta siempre y haciendo los bajos en la cuarta y ahora viene la segunda parte y vamos por la segunda parte que sería lo mismo volvemos de aquí y ahora lo metemos aquí otra vez pero en lugar de hacer tan tan es sol una vez y cogemos el dedo pequeño dedo miñique y lo colocamos en el traste octavo de la segunda cuerda lo que sería así ahora y según estamos así y hacemos así ¿de acuerdo? voy a decir según desplegamos aquí y ahora lo metemos en un fa y un sol ¿de acuerdo? que sería ¿de acuerdo? y un sol 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 ¿de acuerdo? una versión creo que sencillita y que os puede servir para tocar esta canción perfectamente